El bicarbonato de sodio o bicarbonato sódico es un compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en agua, con un ligero, sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio, aunque menos fuerte y más salado que este último, de fórmula NACO 3. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede producir artificialmente. Principalmente se usa en la cocina, sin embargo, también se utiliza en otros ámbitos como la cosmética, la limpieza industrial o el control de plagas, vamos a ver los usos básicos para utilizarlo en casa. Uso del bicarbonato sódico en la cocina Guión para mejorar la cocción de legumbres añadiendo una cucharada de bicarbonato en el agua del remojo. El bicarbonato ayuda a reducir las flatulencias, además de reducir el tiempo de cocción de las legumbres. Guión para repostería en la elaboración de bizcochos y bollos. Guión en los rebozados Añadir una cucharadita de bicarbonato sódico ayuda a que los rebozados queden más crujientes. Guión para preparar bebidas efervescentes, refrescantes y isotónicas, por ejemplo una limonada con agua, zumo de limón, una cucharada de azúcar y otra de bicarbonato. Uso del bicarbonato sódico en la limpieza Guión para limpiar el suelo, el baño, para limpiar los cristales, nevera, etc. Para la limpieza de objetos de plata u oro En el lavado de prendas delicadas Guión en la limpieza de alfombras y moquetas, para eliminar los malos olores, por ejemplo, el del cubo de la basura. Uso del bicarbonato sódico en jardinería Guión se usa para eliminar plagas como las cucarachas, colocando un recipiente con azúcar y bicarbonato. Las cucarachas atraídas por el azúcar se comerán ambos ingredientes sin embargo el bicarbonato es nocivo por lo que mueren. Guión también se usa como fungicida diluyendo una cucharada de bicarbonato en 200 mililitros de agua. Se pulveriza sobre las hojas de la planta para eliminar distintos hongos. Uso del bicarbonato sódico para la higiene personal. Guión también se utiliza para eliminar los hongos, y bacterias de los pies además de para dar alivio a los pies cansados. Pon a remojo los pies en agua tibia con una cucharada de bicarbonato y sal marina. Guión también para hacer jabones y limpiadores corporales. Guión también se utiliza como dentífrico. ¿Otros usos? Son mucho más los usos que se pueden hacer del bicarbonato como para evitar los malos olores en el lavavajillas o el desagüe. Para eliminar las manchas y corrosión de las baterías de automóvil, incluso se puede usar para apagar un pequeño incendio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!